Hoy tenemos invitados, más invitados aquí en el piso. Alejandro Palmieri está con nosotros, legislador y el vicegobernador electo de la provincia de Río Negro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, hablamos un poquito del acompañamiento que están realizando los candidatos de Juntos Somos Río Negro en cada localidad de la provincia, teniendo en cuenta las elecciones que se vienen ahora en junio, el próximo 23. Sí, bueno, los rionegrinos en 15 ciudades, Roca es una de ellas, el 23 de junio tenemos que volver a las escuelas, a las urnas, para elegir ni más ni menos que nuestros intendentes, las autoridades municipales y en el caso de Roca también, ocho concejales, acompañando en mi ciudad, también recorriendo el resto de la provincia, pero fundamentalmente acompañando en Roca lo que es la propuesta de Juntos Somos Río Negro, con Andrés Barresi a la cabeza como candidato a intendente, Gustavo Maida a presidir el Consejo Deliberante y una lista de concejales, hombres y mujeres de nuestra ciudad, muchos haciendo sus primeras apariciones en política, pero hombres y mujeres comprometidos con distintas causas, orígenes y trabajos sociales, ¿no? Desde el presidente del Club del Progreso, por ejemplo, a mujeres que trabajan hace décadas en discapacidad, un pastor evangélico creador de un instituto de la salida, de rehabilitación, trabajo con las adicciones, la verdad que contento de la lista, del compromiso de esos hombres y mujeres que han puesto de su tiempo para tratar de cambiar el destino de Roca, tratar de hacer un gobierno municipal mucho más integrador, que refleje la fisionomía y la identidad de Juntos Somos Río Negro, creo que Roca desde hace un tiempo ha perdido esa capacidad de que las autoridades municipales se sientan cerca de la gente, cerca de las instituciones, gobiernos que nos han aislado, que se han aislado para afuera, porque se han dedicado solamente a pelearse con los gobiernos provinciales, municipales, vecinos o nacionales, y también digo, aislarse para adentro, ¿no? Hace tiempo que la gente, los vecinos de Roca, y fundamentalmente las instituciones no tienen ningún tipo de llegada, ni participación, ni discusión en lo que es la política o la gestión municipal. Bien, ¿y cómo crees que ha tomado la gente, los roquenses en este caso, a los candidatos de Juntos Somos Río Negro? La propuesta ha caído muy bien. Mucha gente, bueno, ayer estuvimos, por ejemplo, en JJ Gómez, en una planta, un frigorífico de carne muy conocido de la ciudad, y cuando a la gente le decimos que queremos hacer mesa de discusión de determinadas actividades, que el municipio no tiene que dejar de prestar los servicios básicos, pero eso no es para festejar, eso lo hace cualquier municipio ordenado financieramente. El municipio tiene que también involucrarse en la problemática social, en las principales actividades económicas, en los problemas que afectan no solamente a Roca, sino hoy a la mayoría de la República Argentina, y cuando Andrés les dice, yo quiero escucharlo a ustedes, que me visiten en el municipio, que se armen mesas de actividad por incumbencia, para ver hacia dónde tiene que ir Roca, el planeamiento urbanístico, las actividades, yo veo que se abren los ojos, que llama la atención. Hace mucho tiempo que un intendente no les dice a la gente, yo los quiero escuchar, yo quiero que la sociedad participe en hacia dónde tiene que ir Roca, desde lo urbanístico, desde lo deportivo, Roca es una ciudad universitaria, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Somos la única ciudad de la provincia que tiene tres universidades nacionales, el IUPAC, la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro, debe haber unos 10.000 estudiantes universitarios en Roca, bueno, Roca es ciudad universitaria, bueno, ¿qué política vamos a tener hacia eso? Y cuando yo veo que escuchan a un candidato hablar mate en mano despojadamente y pidiendo la ayuda de las instituciones y de la sociedad en este sentido, cae muy bien, genera mucho acompañamiento, obviamente, el hecho de que hagan sus primeras armas en política hace que a veces la gente no relacione cara con nombre, quién es Andrés Barresi, quién es el presidente del Consejo Liberante, bueno, ese es un trabajo de todos nosotros, de recorrer la ciudad de aquí al 23 de junio, y bueno, por eso la candidata a los barrios, hay mucha presencia en los medios de comunicación, hace que nuestra propuesta vaya tomando fuerza todos los días. Bueno, y ayer se realizó un acto justamente de la presentación de los candidatos en la CAIC. Sí, como la CAIC ha generado un espacio, una apertura que cada partido político haga la presentación de sus propuestas, de sus candidatos, ayer a la tardecita noche, con el acompañamiento de Arabel, estuvimos acompañando a Andrés y al resto de los concejales, le contamos, aparte de la militancia, pero fundamentalmente a miembros de la CAIC, cuál es la idea de nuestro gobierno municipal para Roca, de que las instituciones, y la CAIC es una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad, y una de las más antiguas, cumplió 88 años hace poquito, el domingo estuve en el festejo de los 100 años del Club Italia Unida. Roca tiene instituciones muy fuertes y de mucha trayectoria, bueno, esas instituciones y muchas otras más tienen que ser escuchadas, ayer Andrés hizo un repaso de lo que tiene pensado para Roca y decía él, no pasa solamente por prestar los servicios públicos bien, en el siglo XXI una ciudad de 100.000 habitantes, un gobierno municipal, tiene que también dedicarse a proyectar el futuro, a pensar hacia dónde queremos ir, y eso creo que en Roca hace tiempo se ha perdido. Bien, y en esto de proyectar el futuro, usted como roquense, ¿cuáles son las obras de infraestructura, por ejemplo, que le hace falta a la ciudad, a Roca? No, primero hacer y reconocer cuáles son las dificultades actuales, no esconder los problemas abajo de la alfombra, primero y principal, reconocer que Roca tiene su red, estamos ahora en el canal, en el centro de la ciudad, estamos asentados en una red cloacal y de agua, que es de la década del 70, de cuando Roca tenía 40.000 habitantes, hoy somos más de 100.000, no hay manera, no hay forma, sea quien gobierne la provincia o quien conduzca los destinos de la empresa de agua, no hay forma de que esto no genere problema o colapse, repito, es una red viejísima, pensada para un Roca de 40.000 habitantes, hoy somos 100.000. Bueno, la municipalidad no puede ser un obstacualizador de eso, no puede disfrutar de ir todos los días a la justicia al presentar un amparo, sino ponerse en ayuda para solucionar el problema. 231 viviendas abandonadas, abandonadas solamente por decisión municipal del intendente que no quiso coordinar con el gobernador las acciones para continuar las viviendas, y digo solamente Roca porque hemos estado hace poquito entregando 60 viviendas en Godó y 96 en All, 80 en Chipolete y 40 en Cervantes, entonces sobran los ejemplos para mostrar que lo que ocurre en Roca es meramente decisión de sus autoridades. Y pensar también en el futuro y pensar en las actividades de los roquenses, hoy Roca es una ciudad que cada vez más tiene una actividad hidrocarburífera creciente en la ruta 6 hacia el norte, que no se visibiliza, a nuestro intendente se lo escuchó decir que la actividad petrolera era una joda o se acabó la joda con esto, y hoy hay muchas familias roquenses que trabajan en el petróleo pero que podrían trabajar a muchas más, por ejemplo charlando con gente de la actividad, nos enteramos que las cientos y cientos de viandas, las viandas de almuerzo del mediodía para la actividad petrolera aquí en la ruta 6 al norte vienen de Neuquén, entonces ¿por qué una autoridad, el gobierno municipal, no toma carta en el asunto, invita a la actividad hidrocarburífera, hace propio la problemática, lo ayuda a los que los tenga que ayudar, pero también que dejen y derramen en la sociedad roquense algo tan importante como la actividad económica y trabajo hoy en día, pero son ejemplos de un gobierno que se debe involucrar, que debe dar un paso más a lo tradicional, que es prestar los servicios básicos municipales, que eso no es para festejar eso, cualquier municipio organizado y con un buen pasar económico lo puede hacer, creo que tenemos que estar un paso más adelante, y creo que Andrés Barresi y quienes lo acompañan en la lista lo pueden hacer a partir del 23 de junio, depende de que nosotros transmitamos bien la propuesta y que la gente nos acompañe. Perfecto, bueno, gracias Alejandro. No, por favor, a ustedes. Bueno, la palabra de Alejandro Palmier y el vicegobernador electo aquí en la provincia de Río Negro.